¡Feliz Viernes! Les saluda Héctor Mejía y estos son los titulares. A partir de hoy se impondrá el uso de mascarillas en el condado Clark tras el mandato ejecutado por el gobernador Steve Cicillac. Oficiales locales y estatales llevarán a cabo inspecciones a negocios en todo el valle. Personas individuales no serán multadas por no usar un cubrebocas, pero dueños de negocios sí podrían enfrentar infracciones y multas si sus empleados o clientes no traen las mascarillas. Mañana es el 4 de julio, el día de la independencia del país. Mucha gente estará celebrando con fuegos artificiales, por lo que las autoridades de la ciudad quieren asegurar que la comunidad festeje de manera segura. Ayer el Departamento de Bomberos de Las Vegas se unió con el Consejo de la Ciudad para advertirle sobre los peligros. Aconsejan que el tener un balde de agua a la mano es muy importante para poder apagar cualquier fuego pirotécnico. Además aconsejan que enciendan los fuegos en el exterior y en superficies planas y lejos de arbustos. También le pidieron al público reportar cualquier uso de fuegos artificiales ilegales en la página de internet iSpyFireworks.com. Y si entre sus planes para el día feriado es disfrutar del lago, el Servicio de Parques Federales acaba de abrir tres nuevas estaciones para salvavidas. Esto es a lo largo de la costa del lago, Lake Mead Boulder Beach. Aquí encontrarán chalecos para niños y adultos. Son completamente gratis. Solo piden que los regresen después de usarlos. Y ahora nos vamos al pronóstico del tiempo. Tendremos un viernes caliente, las temperaturas superando los 102 grados para hoy viernes y luego más calor para el fin de semana feriado. Casi 105 grados para el sábado y 107 para el domingo. Yo soy Héctor Mejía y esto fue 8 News Now en Español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!